...entaba lo de Santiago Matías, y las personas no se han enfocado tanto en la entrevista, en lo que se dijo. Se han dedicado, y veo un grupo de periodistas, a acabar a Santiago Matías. Han publicado su ficha, él tuvo una vez un problema legal, y se han dedicado a irse personal con este joven. Yo creo y entiendo que no es la forma de criticar algo que no te guste. Se han ido muy personal con este muchacho, y creo que muchas personas han defendido a Santiago porque entienden que la forma que están haciendo comunicadores, que ya no tienen una relevancia en nuestro país, no es la forma correcta. ¿Qué opinas de eso, Albert? Bueno. ¿Me escucha, Jaime? ¿Se escucha bien? ¿Escucha? Yo te escucho bien, nítido, habla. ¿Me escucha bien allá? Sí, sí, sí. ¿Se escucha nítido? Sí, lo que pasa es que no hay retorno, y no me veo en la pantalla. Particularmente tocamos el mismo tema que hablamos ayer. Es decir, hay que visualizar la entrevista de dos factores. Si es la parte comunicacional, estrategia de mercadeo que estableció Santiago Matías, logró su cometido. Es decir, él no iba a tocar cosas que, como periodista, otras personas le iban a tocar. Él se enfocó directamente en lo que él quería, que es promover a su candidato. La gente no ha entendido esa parte. Él no se iba a involucrar en cosas que a él no le consierva. Recuerda que él tiene un contrato con Gonzalo Castillo, con la campaña política, y él va a promover a su candidato. Y hay muchas personas que pensaban que iba a hacer lo mismo que él hace en otro formato, como hacen otros periodistas. Y eso es lo que no han tenido muchas personas. Lo que hizo Santiago Matías, mercadorínicamente, fue un boom. Y es lograr que se hable de él. Hay un punto, por ejemplo, si te da cuenta, en las redes se le ha habido un video. Y ese video está colocado en la parte donde sale una valla. ¡Enrué! ¡Sigue, sigue! Dale, mi papá. Sí. ¿Me escuchas? ¿Te escuchamos bien? Dile. Sí. Hay una valla que dice, grande, grande, que incluso la pusieron después, dice Gonzalo La Pámpara. La pámpara del presidente, Gonzalo La Pámpara. Entonces, si fue la idea promocional, como todo el mundo ha criticado a Santiago, y él ha respondido, lamentablemente, de una forma muy mala, porque él no le va a responder, porque él hace su trabajo, a su forma de ser, que a muchos no nos gusten y a otros no. Pero él fue de promover sus candidatos. Él llevó a Villavina de él, él llevó a otro candidato como Paliza, ha llevado a diferentes personas y ha hecho diferentes tipos de entrevistas. Ahora bien, que en esta no se utilizó o no se logró lo que él quería, muchas personas querían, es otra cosa, pero él no iba a llegar a eso. Nunca Santiago iba a utilizar su canal para desacreditar o buscar informaciones que le haga daño a su candidato. Y mucha gente no quiere entender eso. Si tomas la plataforma de todo, la plataforma de Santiago Matías, en todas aparece Gonzalo Castillo moviendo su actividad. Él nunca va a hacer que Gonzalo sienta mal en una entrevista. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Yo, por parte, entiendo que sí la entrevista, la entrevista, y no fue entrevista, fue un conversatorio, donde se promulgó como una ficción lo que realmente quería. Fue como un anuncio político de 44 minutos. Eso fue lo que pasó. Para mí. Yo veo que usted puede criticar a Gonzalo y decir, bueno, Gonzalo no dijo cosas que debió responder. O sea, usted podía criticar al señor Gonzalo Castillo. Usted lo podía hacer. Usted puede hacer alguna crítica constructiva con Santiago. Pero creo que irse personal no hay lógica. O sea, no le encuentro lógica. Criticar a Santiago Matías porque tuvo una ficha, un inconveniente. Veo gente en las redes haciendo críticas. En la misma plataforma que han ido otros candidatos. O sea, en la misma plataforma que fue Luis, que fue Paliza, que fue Faride. Entonces, ahora que lo hace con Gonzalo, tú lo estás criticando de forma personal. O sea, yo no le encuentro esa lógica. ¿Cómo tú vas a criticar a Santiago Matías? Solamente porque lleva un candidato que tú entiendes que tú no estás de acuerdo con él. O sea, tú puedes criticar a Santiago Matías de una manera constructiva. Pero irse personal. O sea, yo no le encontré eso lógica. Le presentar su ficha cuando tuvo un problema legal. Hice de forma personal. No, no, no veo. Yo veo que sí. Hay gente que criticó porque tuvo un guión. Eso sí, la gente puede hacer una crítica de eso. Pero utilizar eso. Yo sigo viéndolo bajo. O sea, yo lo veo bajo. No le encuentro lógica. Creo que hay gente que se está excediendo. Que el fanatismo político lo tiene un poquito como loco. Y eso no estoy defendiendo a Gonzalo porque a mí me da igual. Gonzalo puede tener lo que sea. El éxito que tenga. A mí ese dominio no me importa. Yo no gano nada con eso. Pero hice de forma personal contra este muchacho. Atacarlo de forma directa. Solamente porque entrevistó, tuvo la oportunidad. Que eso es, como le digo, eso Gonzalo analizó todas las plataformas. Y eligió la que él entendía que le daba mejor proyección. Y la que le daba mejor proyección, sin duda, era la en sentido de redes sociales, era la de Santiago. Claro, nosotros queremos que Alicia lo entreviste. Nosotros queremos que Alicia lo entreviste. Nosotros queremos que Nuria lo entreviste. Nosotros también, que Altagracia, que Uchi. Pero me gustó que gente como Alicia, como Uchi, Marino Zapete, no le importa si Santiago lo entrevistó o no. Ese tipo de periodistas no le importa eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a mí eso no me va a ayudar en nada. En que fulano lo entrevistara o no lo entrevistara, eso no me va a ayudar en nada. Y lo que yo tengo que seguir concentrado es en la crítica a Gonzalo. Entonces, ese tipo de periodistas profesionales, que no ven a Santiago como una competencia, no lo ven como unifunifa, no se fueron personales. Pero otros periodistas que sí se han ido de manera personal, de forma personal, contra Santiago, se le está viendo, se le ve muy bajo. O sea, usted puede diferir de Santiago en muchísimas cosas, o entender que la entrevista no tuvo acorde, y hacer su par de críticas. Pero atacarlo de manera directa, personal. Santiago tiene hijos, señores. Tiene madre. Entonces, ¿usted cree que a uno no le duele? Le digo yo porque yo sé, yo fui de un barrio, y ustedes creen que a veces hay gente que tiene ficha, lo digo yo porque lo he vivido, y porque quieren. Hay gente que a veces nunca cometió un delito, y han estado presos por tontería, y se le mancha su vida. ¿Ustedes creen que en el barrio a veces la policía pregunta? En los tiempos, ahora no tanto, pero antes. Antes te fichabas por cualquier pendejada. En el barrio. Entonces, usted no puede coger eso, siempre como entender que es un insulto, y siempre utilizarlo. Ah, la mejor carta, esa. ¿Entiende? Y si Santiago, y si San Gonzalo le dio, se benefició de la forma. Bien. Ustedes entendieron bien. ¿Sabe qué había dicho? Yo. Yo. El equipo de Julio Binader, le monto a Luis, con Luis, con el porán, le hago una contra, en el sentido de redes sociales, que es el segundo después de Santiago, o lo mando para el mañanero con el boli. ¡Claro! Lo mando para el mañanero con el boli. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia, todo el mundo está buscando estrategia. Así que usted no puede irse, de hablar cosas de personal, ataque lo que fue la entrevista, el concepto, pero no se vaya personal con nadie. Oye, eso se ve mal, se ve ridículo, ridículo se ve eso. Dime algo. Yo apoyo esa parte contigo. Yo la apoyo 200 veces esa parte, sí. Y la gente no ha entendido algo, por ejemplo. La idea, ¿cuál fue? Que llegara una entrevista al pueblo, sin nada esperarlo. Si no me equivoco, Santiago dijo a las 9 de la mañana, viene algo grande, una pierna, voy a tirar. Hizo la entrevista, la convirtió, sin promoción, sin nada. ¿Y es que conllevo eso? A que la entrevista de inmediatamente saliera, hizo el boom. Claro, claro. Ahora bien, donde muchas personas, arcaicas, y voy a decir la palabra arcaica, porque no han querido entender, que ha cambiado la tecnología, en la comunicación. Ha cambiado, es cierto. Entonces, ya Santiago está aprovechando esa tecnología, incluso, déjame decirte algo, que quizás mucha gente no ha entendido. Santiago le conviene que hable más mal de él que bien, porque se le sube su rating. ¿Más usted está atacando esa entrevista? ¿Querén? Claro, ¿más usted está atacando esa entrevista? Más visitas consigue, porque eso es una, en las redes sociales hay un, eso como a gente que no le gustan los comentarios que yo hago, y se meten al video de nosotros, a acabarnos, y lo que no se ha dado cuenta, que en el momento que tú vas a ese video, o dices algo negativo, y lo compartes, tú estás haciendo que nuestro contenido, tenga muchísimas más visitas, y llegue muchísimo más lejos. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende eso. Por eso le digo que la mejor forma que debió la estrategia del PRM, para mí, para tumbarse, en vez de criticarla, yo me hubiera dicho, óyeme, boli, yo quiero el team mañanero, mañana en la mañana. Te voy a poner un ejemplo. Vamos por el punto. Y Andrés, esta parte, ¿cuál fue el taje que puede enfocarse, Gonzalo? ¿El público de quién? El público de Santiago Matías. ¿De cuánto brambo tiene un público? De casi dos millones de personas, jóvenes. Aprovecha las redes. Fue su talle. Es decir, no fue el ilustrado de Naco, no fue al millonario de los Cacicasco, no fue al billonario que vive en la parte alta de Gurabo Norte, que se echa fresco. No. ¿Se enfocó en quién? En una persona, con sus capacidades o no, educativas, eso son cosas de cada quien, se enfocó en eso. Y eso fue su talle. Yo creo. Dime tú el mensaje que te llama, mi Yola. Dime, ¿cuáles son los pesos que te ofrece esa persona? Si yo. En internet. Bueno o malo. A la gente de VIP, por decirlo así, le encanta salir en paños menores. Y no sabe expresarse, no sabe hablarse. Y es una de las que más tiene seguidores en nuestro país. Sí. Te puse dos casos. ¿Qué te nutre? Alexander VIP, también que te nutre a ti, Mami Yola. por dos y dos puntos que son diferentes, pero te llega a lo mismo. Un mensaje a un público diferente. Lamentablemente, la gente no ha entendido que el mensaje de Santiago Matías lo logró. Hablar mal de todavía, todavía. Albert, Albert, oye, 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 si el PRM, una estrategia, yo, si yo hubiera sido yo, la estrategia de PRM, yo lanzo a un día, al segundo o al tercer día, a Luis lo pongo con Luini, yo, lo pongo con Luini, y de esa forma le hago un contragolpe en la entrevista. Yo le busco un contragolpe en la entrevista, porque esto es estrategia. Criticar más y más y más a la entrevista va a hacer que yo tenga más auge, porque eso es lo que ellos querían. Tener el éxito que tienen a través de las plataformas digitales y las plataformas digitales, entre más tú criticas y más importancia le da, más aumentan las visitas. Entiendan eso. Tienen que entender eso. Si usted no va a entender eso, usted no va a entender eso. ¿Qué coincidencia que después, oye, qué coincidencia que después de hacer la entrevista, como dijo ahorita, salió esas cuatro vallas, Gonzalo de la Pámpara. Claro. ¿Eso es un letro T? Es decir, por ejemplo, aconsejaría el PRM, ahora mismo, señor de consejo, que traten de enfocar más su estrategia comunicacional a favor de su candidato para que se haga provecho. Simplemente eso, sí. no enfocarse en tirar una simple entrevista porque dijo o no dijo. Enfóquese más en esa parte por ahí. Ahora bien, por parte de los periodistas que criticaron a este niño. y'all habernos entendeu por tanto, son entidades chte.